Hola y bienvenidos fans de The VIA Games, hoy estamos aquí en Scarlet Nexus, episodio 7, continuando donde lo dejamos, vamos a darle a tope. En el anterior episodio descubrimos que por fin nuestra hermana se encuentra, opa, ya estamos con el mando, que lo retira un poquito y hay una mesita en medio justo delante de donde se conecta y se desconecta, así lo tengo que tener aquí en la boca. En fin, continuamos con Scarlet Nexus donde lo dejamos, en el episodio encontramos a nuestra hermana que ahora es un alter y pues para adelante, hay que seguir matando a Yuito, yo quiero matar a Yuito, así que bueno, hoy se viene sesión de 2 horas porque me he pegado un susto hoy, porque he visto que el juego en un long play dura 18 horas y yo llevo unas, y por donde voy yo llevo 6, bueno 7, así que me quedan como 11 horas todavía. Telilla Como ha dicho una estrella Como ha metido una estrella en su vocabulario Estrella, literalmente Me siento relleno con lo que parece Esto ya era en el futuro Este Karen será nuestro Karen, pero O sea, el Karen nuestro Que irá al futuro Y ahora no sé qué movida No será el Karen de ya allí, será el Karen del pasado Relaja la Raja Yoga Relaja la Raja Yoga ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí tampoco, de qué estáis hablando A mí tampoco, de qué estáis hablando A mí tampoco, de qué estáis hablando ¿Qué tal? ¿No? Es cierto ¿Misuhawa? ¿Pero ese sitio no era ya como... no podemos ir ahí? Yo qué sé, yo qué sabré. Sí, mujer, sí. Fase 7. Conexión y confusión. Aunque se une con Nomi no es momento de celebración, casi no tiene más remedio dejarle las manos de Karen junto a sus amigos y seguirá luchando contra los Alters. Uf, por fin lo he leído. Era incapaz, no lo leía nunca. ¿Alguna vez la misión es otra cosa? Al final parece que tu equipo definitivo son estos. No creo que cambie en ningún momento. Tu pelotón ya va, se queda este y Uito se queda con los otros. Al principio te los testean todos, te dicen pa, 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 pero luego te dejan solo con estos. Que tiene sentido porque si ahora te pusieran los otros no tendrías todas las mejoras de... Pasan... O sea, ¿y eso no se trata? Oye, oye. ¿Tú tienes respuestas a Lucas? ¿Tienes que siempre? ¿Tienes que siempre? ¿Tienes que siempre? No hay opinión. De acuerdo, siempre. ¡Puede! ¡No hay opinión! ¡Kagero! ¡Puede que también te he vuelto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡¿Quién es que es el señor? ¡No, no! ¡No hay opinión! De acuerdo, si hay un buen opinión, ¡hazgan! ¿Qué? ¿Pero idea de que? ¿Pero idea de que? ¿Pero idea de que? No, no es lo que sea, ¿no? ¡No, no es lo que sea! ¡En el gobierno de la rueda de transporte, pero! No se había visto el momento en este tiempo. Entonces ¡Muchas gracias por habernos comprado a la disculpa! ¡Vamos a hacer un buen respeto! ¡Todo bien, ¡Oh no! Pero no hay viaje que no había transporte ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Uh! 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 Tendrán un alter ahí metido, un alter poderoso o algo así ¡Vamos para allá! ¿Habrá algo por aquí o esto me va a echar? Tendrán... Esto parece que te he echado Ahora tenía más ataques, ¿no? ¿No? ¿Aún no? Me quedo en frente al boss Hay un acuoso Lo tengo que matar con el... El eléctrico encendido Me ha dado la misión Un momento Que lo compruebe Ah, sí Con la suma me da Dos actividades ajustes, conectores insectivos Falta esta Dos pendu ágil con la hipervelocidad ¡Hostia! ¡Ah! Ahora... ¡Ah! 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 ¿Qué hacía esto? Supongo que un destrozo ¡Madre de Dios! Mira, hay una movilidad esta que solo le puedes matar Me hacen bombillas ¡Uh! 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 ¡Qué maldado! ¡Toma, perdi! ¡¡ poleta! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ayy! ¡Nos vemos que sonido! ¡Ah! 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 Tomo Ay, no quería esa Esa quería Ah Ah Oh 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 Ah Ostia Me va a reventar Oh ¡Suscríbete al canal! Que lo quiero matar con Bajándole la No Vale, sí Toma Lo conseguí Debería haber sido pixel perfecto Pero eso, quería hacerle la ejecución Para que me suelte mierda Ya Madre mía Uf, a ver No hay nada en esta zona Eso, no sé si eso está arriba Ah, no, está aquí De mi su jagua este necesitaba cosas A ver, algo aquí Da igual, ¿no? Por donde vayamos Una jalea superior Una intermedia plus Ah, mierda Ya lo hay Coder, habrá que volver Yo me sé Madre mía Había dado ya la puta Había dado ya la puta Puerta entera ¿Seguro que no hay nada más? Me lo parece Misugawa Y la escalera ¿Y la escalera? Visualmente Solo te siguen dos compañeros Supongo que para no meter 50 compañeros Que no hacen falta ¿Sabes? Al final Que corran detrás de ti No, 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 no No, 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 no Hay que usar el combo de LT, tío Está muy roto Ah Pero no es invisible Pensa que sí Hostia, directamente Espera, que se abra Joder Es iberino ¿Vale? ¿Vale? Sí No parece que valga No directamente Al menos Vale Guardo la partida Pero Queda igual Nada por ahí Misugawa Ah ¿Eso no es lo que necesito? Me suena que sí Ni todo de las A ¿Qué ¿Por qué? ¿Estás bien? Eso es... un hombre. Un enemigo que cambió a las personas. ¿Los? 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 Es un trabajo importante. ¿Y ustedes? 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 Mejor acá todos y esperaremos. Los demás, nos hemos consultado. ¿Haruka? Claro. Conseguir el trabajo general es suficiente. Pero... ¿Tecuí se me empieza a hacer un sitio de investigación. Esa es una cuestión de un trabajo académico. ¿Es una investigación de un trabajo en el trabajo? Pero hacía a mano A manubrio, ahora está cubriendo un ánter Cruelda Hostia, no me jodas Estoy en el perfil de Le Villarolvi Dios, no El vídeo sale como mal Qué mal Es que ahora no puedo cambiar de perfil Puedo dejar de grabar Y luego pegarlos Pero qué puto coñazo Vale, sí, espera Dejo de grabar y luego ya los pego Si son distintos Yo creo que se deberían dejar de pegar No lo sé Da igual, voy a jugar una horita Con este modo Total, no le importa a nadie Y Y luego ya volveré al otro Se me olvida, tío, cambiar el perfil ¿Ves que es importante? ¿Algo más? No parece ¿Y dónde coño está esto? ¿Dónde coño quiere que vaya? Una escalera Una escalera ¡Hostia! Espera aquí Pues si Me estoy alejando Ah, coño Esto es un ascensor Yo que sé No esperaba Tamaña sorpresa ¡Venga, voz! Se viene, ¿eh? ¡Venga, voz! Ah, no Uy, esta no era como chunga Esta era chunguísima Esta era chunguísima Con esta luchamos ¿Qué? 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 ¿ зачем Las marcas y No, 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 no. Tiene una tubería con pichos, ¿cómo ha hecho una tubería con pichos? ¡Todos se matan! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Oh! ¡No! ¡No te preocupes! Y…. Oh! La verdad es que no me hable. Si, es bueno. Que me alinean un poco para que pueda ganar. ¡No! ¡No! ¡Qué pena! ¡Suscríbete! ¡Así! ¡Es un pulso! ¡Esto no lo conces! Por favor! ¡Es un pulso! por favor porque es que te lo esquiva todo pero bueno por favor ¿Por qué tienes cero delay Para hacer nada? Si no pone fijarla ¿Por qué no me esquives? ¿Cómo me he esquivado si estaba en la hipervelocidad? No me molesté dando Ah, vale Porque conveniencia ¿Qué haces, guapa? ¿Cómo? Toma tu casa Mira que lo dije Que en algún momento te enfrentarías a tu A tu versión malvada ¿Qué? Absurdamente gratis eso ha sido No me gusta No me gusta Que es que no los entiendo Que te siguen ¡Me los he esquivado! De puto flipa La ausencia de rango que tienes Cuando estás en este modo Este modo es una mierda O sea, quiero decir Haces el daño que tú quieras Pero puedes esquivar nada Ah, tío No es algo No sé ¿Qué es que te diga? Se ha muerto Caguero ¿Cómo? A ver, está ahí No, hombre, no Dime que no he perdido el estado Agua, tío Lo he perdido No me acordaba Que ahora sí No se convertía en mí Bueno Buen intercambio Es algo que yo salgo perdiendo Que ese golpe Que es lo más poderoso que hay ¿Por qué si no? ¿Por qué es tan poderoso ese golpe? No entiendo No sé No sé No, no me importa No sé Y No sé No sé No sé Quato No sé Que Sí ений Noı Sup knee Come Aburce Lo 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 ¿Qué hace? ¿Qué sigue siendo ahora? ¿Cómo? Es que tiene un rango infinito ese ataque, tío. No tiene ningún sentido. Es que dura la vida, tío, esto. ¿Cómo? No me lo puedo creer. Madre del amor hermoso. ¡Uf! ¡No puedo creer que alguien sea... ¿Por qué no puedo creer que alguien se puede creer? De verdad, como no puedo creerlo, tío. No puedo creerlo, tío. No puedo creerlo... ¿Está bien? No puedo creerlo, señor. No puedo creerlo, tío. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! No, sumas de musculatura, no puedo hacer que se vuelva a un rato si fuera mas Supongo que cuando tuve que lo dejo, que el ser un chivo y lo que pasa Que no me esquives Que no te quites Que no te quites Que no te quites Que no te quites ¡Oh! 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 ¡Oh, me encanta el combo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hale? ¡Hale? ¡Bla, bla, bla! ¡Seis mil de vida! ¡Hale! ¡Hale, helena! ¡Hale! No lo habrá. ¡Hale algún tipo de posibilidad de utilizar yo, solo un reto y tu simplemente para mí! ¿Dónde está mal? ¡M vueltas! Que hace combo también, tío. Creo que no le ha metido en modo acuoso, pero bueno. Ya, está muerto. Bueno, no parece. Vale, no. O sea, no le quitas vía. Tienes que ejecutarla al final así. Por conveniencia del guión, yo que sé. ¿Puedo ejecutarla, de verdad? O sea, sí, derrotada de lo que tú quieras. ¿No podemos ejecutarla? Pachupach. ¡Pachupach! ¡Date que se ve mejor! De gracia. Pero esta tía, ¿para quién trabaja? ¿De qué bando está? ¿De los buenos? ¿De Yuhito? Oh, no. Esbirros de Kodama, pero ¿quién es Kodama para tener los birros? No quiero, dice Arashi. No, no. Dale con lo de planear, no planeamos nada. ¿Qué? No, no. No hay problema. Tiene que ser un problema. Pero no hay problemas. El barco es un parque de frenos, pero... Es muy malo. Es como una pauta de la pauta. Es como una pauta de la pauta. ¿Eso es un parque de Kodama? Este es el hombre, es una fuerza de la fuerza de la que se llama. ¡Es un poco más tarde! ¡Puedes ir a la cocina! ¡Yo voy a preparar a la preparación de Hanyu! ¡Vamos, vamos! ¿No se puede hacer que se haga un trabajo de la fuerza de la fuerza? ¡Es una cosa que se ha hecho mal! ¿Qué hacemos cargando caja nosotros? Yo que se Ah no Problemas ¿Qué hacemos cargando? ¿Tú también estás en el ajo para matar a Yuito? Probablemente microchips para hacer una cripto granja ¿Qué has hecho? Sería abierto sin querer y ahora va a ser un cerebro humano Ojalá es un cerebro humano Cerebro humano Cerebro 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? No, no, no se puede entender que no se puede entender Esa ¿Qué? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pero mi madre dijo que tomamos un ángel de la leche de ample Tal vez que se ha investigado ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Si no se puede hacer, no se puede entender algo No se puede entender algo No se puede ver Pero no se puede ver ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Esta investigador que se vea? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Que se puede hacer? O никак... ¿Puedo subirme algo? ¿Yo quiero subirme esto? Mira, 6 y 11 justo Ataques y selecciones... osea... El combate del aire Ok ¿Vale? Estas aprendiendo todas las habilidades De una categoría mapa cerebral Hostia, estamos aquí Otra vez Porque apenas reciclan mapas ¿En qué se va el presupuesto de este juego? Porque, joder En doblaje, supongo Y en animación, porque Tenemos la tarjeta llave Es que repiten mapas, enemigos Repiten muchas cosas, tío Creo yo Nada, me loco Podemos ir, porque hay enemigos por aquí Ah, me oleo Rumi social ¿A qué le ponen nombres a estas cosas? ¿Esto qué es? ¿Papillar fantasías? Debe de ser, porque otra cosa ¿Papillar entornos y tal? Bueno, ¿papillar alguno? Yo qué sé Ah, pensaba que este era el que Había que pillar de secreto Gracias por ver el video. 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 ¿Y por aquí se puede? Gracias por ver el video. ¡Ah! Joder. ¿Cómo? Hay que fallar sin motivo, ¿eh? ¡Ay no, que estoy oleoso! Hostia, lo estaba viendo, estaba viendo venir, tío. Estos te resucitan cuando quieren, ¿no? Tampoco... Tampoco les preocupan demasiado. Uff, qué pereza. Paso. Paso de volver por allí, tío. Tampoco. 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 Es el ámbito del mundo. El peor del mundo es el peor del mundo. Y el que se usa en el centro de la investigación es el peor del mundo. ¿Es el ámbito? ¿Qué? ¡Ese ámbito de la cámara! Pero... ¡Eso es que es el ámbito! ¡Súper todos! En el centro de la investigación, en el centro de la investigación, los pertenecidos fueron a delante del mundo. Así que... El nuevo update de los ciudadanos de la Cielan de la Ciela Los enemigos son de mecanismos de Huey y Sumeraguita, y de las compañías de Nueva Humana Está en serio, así que es lo que se perdió a la Ciela de la Ciela Si, ¿estas esto? ¿Esta es el momento de la Ciela de la Ciela? La Cielan de la Ciela, es una vez que quiere hacer que el Ciela de la 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 Ciela De pronto, quiero retirar un poco de tiempo de la Ciela 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 No. 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 ¿Qué te haré? No. 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 Pero... ...pero... ...yo... ...hace siempre a todos los que me han venido a la voz. Todos los han venido. Tal vez... ...yueito también me ha hablado. Espera... ...debloquearle. Y dile... Oli... ...¿quieres un cafelito? ...porque... ...seguirá a la investigación. Sí. ¿Qué es eso? ¡Oh! Pues tú eres muy puta, ¿te lo han dicho? Naomi... ...es tuyo. Pero... ¿Esto puede ser así? ...el gran trabajo de las personas que están en el interior de la comunidad. ¿Qué es eso? 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 No, primero... enemies. ¿Cómo? ¿Cuándo hemos intentado asesinar a alguien? ¿Qué no? Ah, que el otro, nosotros van a venir por aquí. Eres muy equilista. ¡Ganbare! Hay algo de interés por aquí. ¿Qué pasa cuando rompes el suelo este? No sé. Que nunca ha habido un enemigo aquí, entonces no sé lo que hace. Madre mía, es que no puedo dar doce pasos sin que diga alguien nadie. Tienen más tiempo para pensar. De cinco segundos. O sea, ellos están ahora en su línea temporal descubriéndolo por primera vez. Que guay. El camino de transporte lo atacasteis vosotros, entonces. ¿Qué pasa, Tsugumi? ¿Qué pasa, Tsugumi? Espero que estos estén descubriendo la otra parte de la historieta. Bueno. ¿Qué pasa, Tsugumi? Es que hay cosas que están como muy curradas y otras que están como poco curradas. Por ejemplo, hay niveles que son repetidos. El combate, pues al final es un poco el mismo. Los enemigos son todo el rato el mismo. Lo único que hacen es ponerte el nivel con cuatro cosas distintas en otros sitios, que también es como muy general. ¿Cómo se puede hacer, Naomi? El punto, al fin, es que hay un montonazo de doblaje, un montón de escenas diferentes. Y lo que estamos viendo es un anime que de vez en cuando pega sus tiengas. No hay que pensar que no hay que pensar. No hay que pensar en la parte de ahora. Pero eso es, es una respuesta que se continúa. ¿Qué...? ¡Ah! ¡¿Quién te digo malo?! ¡¿Aquí lo que estás diciendo?! ¡¿No te preocupes?! ¡¿Quieres que te va a hacer esto?! ¡¿Es un hombre que te hagan la de la tierra?! ¡¿Que quieres que te quede lo que te quede?! ¿De qué hacer por lo que te quede? ¡Como que sea la de la tierra que se escondiendo! Pero si tienes que ayudar a Naomi, te hagas de no te puedo ayudar. Eso fue... ¿En serio? ¿Por qué le vamos a reventar? ¿Pero vamos a traicionar también a Seiran? ¿Nos vamos a traicionar gente, no? ¡No! 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 ¡Hostia! Se puso en medio, eh! ¡Mato guapo! ¡No! 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 Oye, de verdad, porfak No puedo No puedo Me quiero morir Por qué No, también se ha puesto en el modo fantasías Que alguien me explique qué hago ahora Porque tienen ese modo Vale, ya le sigo haciendo daño No, 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 no No, 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 no Me estoy inmóvil Una menos Una menos ¿Quién queda? Pero que no puedo hacerle daño a estos Ahora sí, ahora está Yenma con... Tocable ¡Humos de buce! ¡Haf! ¡Humos de buce! ¡También le puede acercarse! ¿Humos de buce? ¡Hay un buen trabajo! ¡Humos de buce! No, esto es de cerca. Sí, bueno. Hay un pequeño problema. ¡Gema, muérete! ¡No! Toma, ya está. ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Que no te pongas en los modos de fantasía! Hostia, ha habido dos arasis ahí en un momento. He añadido como más ataques a su combo. Lo cual tiene sentido, claro. ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! He gastado todas mis jaleas, ¿eh? ¡Oh! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡No, me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Dime que no tengo que reintentarlo todo, ¿eh? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Qué tremendo! ¡Qué injusto, tío! Qué injusto, chaval Hostia, qué puta pereza, ¿eh? Oh, por favor Se puso ninja, ¿eh? Oh, game más, déjame en paz Yuhito, como te caíes Me voy a enfadar, ¿eh? Me voy a chillar Game más, que me dejes Que me dejes en paz ¿Estoy luchando con vosotros? No, como me dejáis Uuuuh Hombre, es inmortal, ¿no? Esto que lo hace imposible de... De stunear Hostia, como te he reventado ahora, ¿no? Bueno, lluvito A ver Ah, me veo Que no Que se stunee, que se stunee, que se stunee Mejor Me og ¡Suscríbete al canal! 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 Te pusieron a contar las cuerdas Tiene que repetir la vuelta ¡Muchas con la siguiente pregunta! ¡Ahí está listo! ¡Claro que unirte a todos! ¡No ha sido la espalda! ¡No lo esperemos! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo hablar! Aunque me hagas en cuenta, Como hablamos de Arash, este es el研究 de la investigación de Kai de Spring. Este es el de la vida de la humanidad. Este es el de la piel de la piel de Kai. El resto es el de la comida de Kai. ¿Cómo consiguen tantos cerebros? No, no, ¿es que realmente? ¿Es posible que el Seyran sea tranquilo? Pero, también hay muchos problemas de la Nihimka. El gobierno de la seguridad de todo lo que está haciendo es que el gobierno de la seguridad de la información es tan difícil. Pero... ¡¿Selran se ha dado miedo?! No sé, al final no se salva a ninguno de los países, tú. No sé, al final no se salva a ninguno de los países, tú. ¿Esto es lo que me da? Sí, por supuesto, ¿verdad? Pero... ...se es lo que hay que hacer. Es lo que es tu hermano. Es lo que es, ¿verdad? Y... ...es un poco más. Los que se han convertido en un gran ser humano, se han convertido en ese producto. Los que se han convertido en un gran ser humano, se han convertido en un gran ser humano y se han convertido en un gran ser humano. ¿Hay alguien que se han convertido en un gran ser humano? No es una familia. Son recóricura, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Al cerebro? ¿Fantasías? ¿Nos traicionó? ¿Estás ? Y ya están cáión . Coment好了 ¿Qué es esto ahora? ¿ kilo marqué? ¿Lo metas? ¿ya está bien? ¿Por qué oder otra tar économique? No es como una mala idea esto Cuando pueda guardar lo dejamos ya Naomi Ahí aparece uno de estos que me guardan la partida ¿Dónde? ¿Cómo me quedo de jaleas? Más verdad De culo Me tuve que rellenar Me gastaré un montón de pasta en rellenarme las jaleas y ya está No No hayieron ni cuenta de que las freezingas son sucesor Bueno, ok. Pero... ...es un poder de la amplaza y poder hablar con esto. Sí... 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 Pero... ¡No! 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 Ahí es lo que debes saber. Gracias, Kasade-chan. Pero... ¿Puedo decir algo? ¡No! 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 ¡Tengo una forma de volver a mi bebé! ¡No! ¡Hasta esto! ¡No me olvidemos de la vida! ¡No nos olvidemos de vivir! Me siento, Kasane-chan. Si... Me he puesto en un lugar. ¿... Me he puesto... ¿No te escuchas? ¿No te escuchas? ¿No te escuchas? ¡Vamos a la casa de Naomi! ¿Karen Lenta? ¿Está aquí a la investigación? Te voy a hablar de este investigación. Para que la gente se despliega, ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Letsago! Súper seria. ¿Por qué el diseño tenía que ser tan raro? Ya te pego un tiro. Te pego un tiro. ¡Vamos! 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 Pinta de él con prisa Sí, seguramente Ok Sí, tienen que ayudar Ok Ok Bueno Allí, no se quitarle ¿Por qué? Y tu asistirás a la pobla En el centro de la pobla En el grupo, me parece A ver qué es la mejor Y se está quedando muy difícil No estoy por qué Perdón, no me parece Saber, vosotros No lo sabéis No, 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 no. Es que no parece una cosa que se pueda como hacer, ¿no? Sí, a manubrio. Bueno. Bueno, vamos a guardar ya en la zona de espera, la haremos en el siguiente capítulo. Voy a ver si puedo hacer el arma. Creo que no. Me falta un registro de combate A o algo así, que eso sería una cosa... O sea, que ahora me faltaba un Himisawa de estos A que ya tengo. Y luego faltaba un registro de combate A, creo. Sí, bueno, eso es lo que se puede hacer. Sí, bueno, eso es lo que se puede hacer. ¿Qué pasa si me hubiera llevado a la otra? ¿Qué pasa si me hubiera llevado a la otra? Esas son las caras que están salvadas, pero eso es lo que se ha hecho desde Togetsu. Sí. No hay información de registro, pero no hay información de la parte del rato. Por lo tanto, no creo que es una actriz de Togetsu. Ana... ¿Está haciendo un negocio de Togetsu? Togetsu... ¿Puede algo que tiene que ver con la investigación de Togetsu? ¡Oye, oye! ¿Qué te dirías, Kyouka? Togetsu no es un lugar tan desagradable. ¿De acuerdo? Tú eres Togetsu, y tú eres de Togetsu, y tú eres de Togetsu. Tú eres de Togetsu. Togetsu es una comunidad de Togetsu, y no hay nada que decir. Pero... ¿Tú eres el propósito de la pérdida de la pérdida de Togetsu? Siempre están relacionados. Tienes que creer que la historia de Togetsu es muy viejo. Por eso, en su sentido, el mundo de Togetsu se ha construido una especie de cultura de Togetsu. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Cómo quieres hacer? Pero, ¿qué es lo que se hace Naomi? A la próxima vez no se va a pasar. Haruka, hay un pedazo, pero... Entendido. Puedes enviar el servicio de Seiran y el estudio de la investigación. Si tienes alguna pregunta, te voy a contactar. Gracias. Con un cuerno en la cabeza. No, no. Vamos a preparar la preparación para el próximo mes. Vale, a descansar. Siempre digo jugar una hora, una hora y media. Solo por lo mucho que se alarga todo. que es todo. Y entre las personas que tienen que dar las personas aercando por otro lado. Pero, ¿quién va a pasar? ¿Quién tiene razón de Sirenas ha tenido que a Casana Randall como una reunión que se ha obligado a convencer el nivel de seguridad? Casana Randall, como la espuma de la facción rebelde, que impuso un periodo de acción en el sugo, ya pero no ha sido para asesinar al presidente. Es un hábil traidor y autoridades, te pido a este tío que tiene enfrente y te pido a este tío. A ver, realmente el mundo piensa que eres un monstruo. A ver, hay que comprar jaleas. Hostia puta, mi dinero, ¿qué ha pasado con él? No puedo vender, no tengo pastillas. Podría vender esto, pero no lo voy a usar. Y movidas de estas que ya no voy a usar tampoco, ¿no? Bueno, pero yo qué sé. ¿Hay algo mejor ahora? Hostia, cuánto pastaba eso, ¿no? ¿Qué falta, ves? Un registro de uso de armas. No sé cómo se usa eso, no sé cómo se usa eso, tío. Esto lo tienen los dos. De esto me puedo llevar dos. Este lo tiene todo el mundo. Ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene. Este, ¿no? Y este. ¿What? Lo que quiero yo que son los atuendos. No puedo, ¿no? Esto. Archivista, ¿no? Lo que me interesa es... O sea, el archivista es feo. Yo violo en el blanco solemne. Registro de combate de visiones. Es que tienes que hacer visiones a plus, tío. Registro de uso de armas. ¿Cómo se pilla eso, tío? Registro de uso de armas. ¿Qué iba a hacer yo? Iba a hacer algo más. Los registros de uso además se pillan aquí. Un momento. ¿No ves? He visto combates de museo de visiones, eso sí. Pero de uso de armas, ¿no? Y es que no puedo hacer nada de esto. O sea, lo hago y me muero. En fin. Bueno, ya veremos otro momento. Guardar. Dije guardar. Vale. Próximamente más. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.